Un número, perdón, la mitad de un número, más su tercera parte, es 15. ¿Qué número es? Chan, chan, miedo, intriga, dolor de barriga, energía mecánica, ¿qué hago? Más su tercera parte es 15, el número es X, ¿vale? Ahora, la mitad de un número, ¿cómo se representa? Yo voy leyendo y voy escribiendo de forma algebraica lo que voy leyendo, más su tercera parte, ¿cómo? X más 3 es 15, X más 3 es, si a un número le sumo 3 unidades, 3 unidades más de un número, la tercera parte es dividido 3. Pues nada, ya tengo una ecuación, lo primero es leer el problema y luego interpretarla, ¿vale? ¿Te callas por favor que estoy grabando? Venga, ¿cómo hago esta ecuación? Mínimo común múltiplo es 6, de 2 y 3 y 1, aunque no esté, 6. Ahora pongo, ¿cómo lo hago yo? Yo lo hago así, yo en vez de lo de dividir, lo que hago es multiplicar cada término, que es cada fracción, por el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque así se escribe y cuando se escribe hay menos posibilidad de error. Y luego hago 6 entre 2, 3 por X, 3X. 6 entre 3, 2 por X, 2X. Y 6 por 15, 90. Así que me queda que 3X más 2X, que es 5X, es 90. Y X es igual a 18. ¿Es cierto eso? La mitad de 18, que es 18 entre 2, 9, más su tercera parte, que es 18 entre 3, 6, es 15. Pues sí es verdad. Pues entonces es que lo tengo bien. 1. Leer. 2. Interpretar algebraicamente lo que pone en el problema. 3. Escribir la ecuación. 4. Resolver la ecuación. Y 5. Comprobar que está bien hecho. Así que resulta lógico con el problema que hemos hecho. Y aquí no lo copia nadie ni lo hace nadie. Gracias.